hola queridos amigos y amigas del canal aquí alexio vidalius finalmente llegó el día en que algunos youtubers monocicleros comenzaron a mostrar la tan esperada in motion v12 así que la idea de este vídeo es compartir con ustedes algunas observaciones muy personales a distancia porque obviamente no tengo ese modelo aquí conmigo para probarlo en este momento así que solo puedo arrojar conjeturas en base a lo mostrado por otros colegas como y bx y zen lee sé que es muy temprano para aventurar conclusiones pero creo que tranquilamente podría ser una rueda para agregar a mi familia de monociclos la estética es un agridulce para mí no termino de decidir si me gusta o no en las fotos y leaks no me gustaba pero al verla en uso real y montada por un rider me gustó bastante más aún así sigue presente en mi cabeza ese parecido que tiene este nuevo monociclo a los queridos mini disc de sony in motion parece haberse forzado mucho en aumentar el límite propiamente impuesto con respecto a la velocidad final lo que me deja un tanto con sabor amargo es el hecho que parecería ser que dicha velocidad final no es cómodamente alcanzable ya que el tilt pack comenzaría en los 60 kilómetros por hora bajos aún así habría que ver bien si esto se debe al peso del conductor de y bx o por tratarse de firmware que aún se encuentra en beta pero parecería ser que con un motor de 2500 watts y un voltaje de 100 volts para este monociclo en particular dicha velocidad debería ser alcanzable siempre y cuando las baterías lo permitan por supuesto me parece fantástico que la gente de emotion le hayan puesto tanta cabeza a la modularidad de la rueda y a la posibilidad de ensamblarla de forma sencilla parecería ser que sería lejos la rueda a la que más fácilmente se le puede cambiar el neumático y reemplazar partes y por lo que se ve destila a calidad en los materiales y en el armado que es algo a lo que siempre nos tiene acostumbrados in motion el nivel de granularidad en la personalización de seteos y configuraciones es impresionante mucho más que en cualquier otro monociclo y eso me gusta también me encanta que exista la posibilidad de ajustar las curvas o porcentajes de aceleración y frenado eso me hace acordar mucho a las apps de algunas long boards eléctricas y creo que es algo que deberían tener todos los monociclos me encanta esa pantalla táctil que permite cambiar configuraciones y permite visualizar velocidad voltaje y batería fácilmente sin tener que recurrir a una app en tu celular me encanta la altura ajustable de pedales me parece muy divertido el sonido constante de aceleración y desaceleración muy útil para alertar a peatones me hubiese gustado ver 18 pulgadas siendo que claramente no es un diseño para hacer off-road neumático un neumático un poquito más grande en tamaño hubiese afirmado esa sensación de ser una rueda elegante para calle pero al menos el ancho del neumático es de 3 pulgadas por lo que debería ser bastante más estable que una rueda convencional de 16 pulgadas a excepción de la king son 16 x por supuesto esperaba haber una batería con más capacidad aunque hay que ver cómo es el manejo que sin motion en la versión que salga producción que por la limitación de velocidad que se ven en los vídeos de y bx parecería ser que apunta a un consumo eficiente pero veremos quiero una manija de acarreo menos fea aunque sé que todas las manijas en los in motion son así necesitamos un pie para parar la rueda al dejarla en reposo que sea un poco más estable porque ante el menor viento con ese pie el monociclo se puede llegar a tumbar pero de vuelta es el mismo pie que trae la b11 o v11 así que no se van a poner a cambiar el diseño si no hubo mucha queja por esto en el modelo anterior parecería ser que in motion se va a cansar de vender este monociclo siempre y cuando salga con el precio correcto al mercado ojito no puedo esperar a ver los primeros lotes salir de fábrica y ver que nos dicen otros riders al respecto en fin a ser pacientes el tiempo dirá y como siempre espero que te haya gustado este vídeo y te haya servido un cariño grande y nos vemos en el próximo vídeo no 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 no